¿Es posible una temporada 12 de The Walking Dead? Bueno, aquí te lo digo. Desde que The Walking Dead terminó en su temporada 11, mucho se ha especulado sobre si puede regresar la serie con una temporada 12. Honestamente, yo creo que en algún punto de la historia todas las series del universo de The Walking Dead sí se van a unir en una sola. No sé si va a ser una temporada 12 de The Walking Dead, pero de que se van a unir, yo creo que sí se van a unir. Y más o menos, en la serie de Daryl Dixon, en la serie de Maggie y de Negan y en The Walking Dead ya nos pusieron algunas pautas para un posible futuro en el que pueda haber alguna guerra o algún enfrentamiento final en el que van a unirse toda la serie. Falta ver el estreno de la serie de Ricky Michonne. Veremos más o menos por dónde se va a desarrollar esta historia y por dónde más o menos o cómo es que se pueden unir todas las series. Pero de momento tenemos la serie de Dead City, que es la serie de Maggie y de Negan. En donde ya se nos está presentando una problemática importante y es la guerra por el combustible. En el grupo de Manhattan, el grupo de Nueva York, está generando su propio combustible mediante el metano que los caminantes producen. Debajo de las alcantarillas de Manhattan hay cientos, cientos de caminantes que al descomponerse generan ese metano. El grupo de Manhattan lo aprovecha, está haciendo un proceso para este metano convertirlo en combustible. De esta situación ya se enteraron otros grupos y ya están buscando de alguna u otra forma investigar un poco más acerca del tema. Hay que recordar que el grupo de Manhattan, es decir, el grupo del croata, el grupo de estos personajes, ya reclutó a Negan para que pueda ser el líder, para que pueda darle consejos, para que pueda defender a este grupo. Pero, de esa misma manera, hay otros grupos que ya están investigando sobre el metano, es decir, ya generó interés en otros lugares. Así que seguramente veremos una guerra por el combustible. No sé si lo veremos en la temporada 2 de Dead City o veremos tal vez un poquito más de desarrollo para más adelante meternos la guerra por el combustible. En Darville Dixon también ya vimos alguna problemática con el combustible. Ya vimos que hay grupos que lo están generando, que lo están creando y esto está como que metiéndonos, o se está metiendo muy importante en la historia. Pero no solo esto, en Darville Dixon también ya se nos presentaron las variantes al igual que en The Walking Dead. En The Walking Dead ya vimos caminantes escaladores. Estos caminantes pueden subir estructuras. Y en Darville Dixon vimos caminantes que son radioactivos, que tú los tocas y te empiezan a corroer la mano, te empiezan a quemar. Y vimos caminantes corredores, que son estos caminantes genéticamente alterados que están generando como que mucho miedo entre toda la comunidad de The Walking Dead. Ya que son fuertes, son rápidos, son más ágiles, son más inteligentes. Lo que puede generar sin duda una guerra interesante por el combustible mezclada o combinada con todos estos caminantes, lo que sería increíble. Yo creo que de alguna forma estos caminantes o estas variantes van a terminar saliéndose de las manos de los franceses y van a terminar llegando a Estados Unidos. Y de alguna forma el Commonwealth va a enfrentar una guerra contra el CRM y probablemente será CRM contra Commonwealth, contra los grupos de Manhattan, contra algunos otros grupos que se van a unir para combatir al CRM, que como sabemos es el grupo más grande de todo Estados Unidos y por lo que dicen ellos, de todo el universo, de todo el planeta. Así que veremos si la guerra va a terminar siendo por combustible, va a terminar siendo por otros recursos o qué onda. Yo creo que sí va a ser por combustible, esa es mi predicción y no sé si será en una temporada 12, sería muy bueno que sea así. Pero seguramente The Walking Dead sacará otra serie. No sé cómo se va a llamar, se puede llamar The Walking Dead Universo o otra forma de llamarlo. O por qué no, una temporada 12. Aunque realmente lo veo difícil, ya que la razón por la que terminó The Walking Dead en su temporada 11 fue, algunos dicen, porque AMC compartía los derechos de transmisión con Star Plus en Latinoamérica. Entonces dijo, pues voy a terminar la temporada 11, voy a empezar a sacar otros spin-offs, de los cuales solo yo voy a tener el control y los derechos de transmisión. Entonces probablemente no veamos una temporada 12, quizá veamos otra serie que explique y que junte a todas las otras series lo que sería de todos modos increíble, pero pues esperemos, seguramente para esto faltarán 4 o 5 años, ya que todavía hay mucha historia por contarnos en los otros spin-offs de The Walking Dead.